¡Suscríbete! Porque a través de la responsable Federación Funcac, en discusión con la Cámara de Construcción Venezolana y Cámara de Construcción Bolivariana, se ha acordado, leemos textualmente, auto de homologación, cláusula 41, literales C y D. Las partes acuerdan un aumento salarial que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero del 2015, del 15% sobre el salario básico del tabulador vigente el 1 de mayo de 2014. Literal D. Las partes acuerdan un aumento salarial que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo del 2015, del 15% sobre el salario del tabulador vigente el 1 de mayo del 2014. Sin duda alguna, es parte del esfuerzo de nuestro camarada, primer teniente, líder de la construcción, Marco Tulio Díaz, presidente de Funcac, es parte del esfuerzo del camarada comandante jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para reivindicar al trabajador de la construcción, al sector de la construcción, ese trabajador que día a día abrazo partido, da el esfuerzo para sacar a nuestro país adelante. Señor Segarra, en días pasados los miembros de FETRA Construcción manifestaban o exigían un aumento salarial de 50%, ¿este aumento de 30% se ajusta a las necesidades de los trabajadores de la construcción? Efectivamente, lo que pasa es que hay gente que se le respeta su manera de conducirse, pero nosotros estamos calados que el 15% que se está dando a partir del 1 de febrero y el 15% posteriormente que saldrá el 1 de mayo, eso va ajustado a las necesidades de los trabajadores de la construcción, sepamos esto, nosotros los trabajadores de la construcción gozamos de un salario superior al salario mínimo nacional, por supuesto por el esfuerzo y la característica del sector de construcción, se hacen este tipo de convenciones colectivas para beneficiar a ese hombre y a esa mujer que sale todos los días a trabajar en nuestro sector. También hay en este momento una discusión de una convención colectiva nueva, ¿qué podría adelantarnos sobre esto? Esta convención colectiva nueva viene ajustada precisamente al ideario bolivariano, al pensamiento chavista, revolucionario, alejado de lo reivindicativista, lo economicista, más allá de la parte económica es la parte social, la parte humana, eso es lo que hace falta en el mundo y de eso nos aleja el capitalismo, el socialismo no acerca a lo humano, no acerca más a lo del hombre, el nuevo republicano y esta nueva contratación colectiva va a ser precisamente ajustada a esa vinculación humanista. Los trabajadores de la construcción también quieren hacer un pronunciamiento con respecto a lo que ustedes consideran la injerencia del gobierno estadounidense sobre nuestro país, ¿qué quisiera? ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros los trabajadores de la construcción, sépalo el pueblo venezolano, sépalo el mundo entero, nosotros los trabajadores, la clase obrera venezolana, hijos de Bolívar, hijos de Zamora, hijos de Chávez, repudiamos contundentemente toda acción injerencista de parte de cualquier imperio extranjero. Bien amigos, de primera página eran las declaraciones de José Segarra, miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores Bolivarianos de la Constitución, anunciando un aumento salarial fraccionado con retroactivos a partir del primero de febrero, 15% entraría en vigencia a partir de esta fecha y otro 15% entraría en vigencia a partir del primero de mayo, es la información que podemos aportar a esta hora y con esto retornamos el contacto al estudio de primera página.